Miren, antes que nada yo condeno, es lamentable la muerte de cualquier individuo y más de un menor inocente. Nuestra política en el ámbito de seguridad, créanme que cada semana la estamos revisando en coordinación con el ejército, con el general Freiland de la policía estatal. También lamentablemente tenemos en un mismo día, por un lado, una afortunada detención de uno de los líderes del narcotráfico, pero por otra parte una discusión en donde lamentablemente fallece un menor. No queremos que se repita en Zacatecas ese tipo de situaciones. Yo se los he estado diciendo estos días, estamos poniendo todo lo que está de nuestra parte, buscando que la corporación que encabeza el general Freiland tenga un número adecuado de elementos, tenga las condiciones también. Yo me comprometí de estar con ellos para que no falle nada. También los mecanismos de seguridad o videovigilancia. Bueno, lamentable el hecho, quien nos puede hablar más al respecto sería, general, de cómo se dieron los hechos en donde yo terminaría diciéndoles que de inmediato se están haciendo las investigaciones conducentes, que ya tenemos una línea de investigación muy firme por parte de la Procuraduría y de la propia policía, y que yo espero en las próximas horas, y a eso le apuesto, tengamos la detención de los responsables y obviamente se les procesa y se les castiga. Gobernador, ¿ya tuvieron contacto con la familia del menor? En el caso personal no, yo no he tenido contacto con la familia. Le encargué mucho al Procurador que por parte de su instrucción se diera esa comunicación con ellos. Yo sí lo voy a tener, tengo que tenerlo, necesito estar también muy claro de lo que las investigaciones nos están arrojando. Y bueno, ahí se diría el uso de la voz al general. ¿Qué diría el gobierno del Estado a los padres del niño? Mira, es bien complicado, quizá lo mismo que los medios de comunicación les dirían. Estamos viviendo un momento de violencia que reprochamos, que condenamos, que no queremos que esté suscitándose, que tenemos que saber el motivo por el cual se iba persiguiendo a las personas que lamentablemente ahí fallecieron. Mis condolencias personales, insisto, totalmente lo rechazo. Bueno, es un tema muy delicado, yo creo que no hay palabras para decirle a una madre que pierde un hijo una palabra de aliento. Creo que a final de cuentas tenemos que verlas, hay un área de atención a víctimas, pero a final de cuentas podemos hacer muchas cosas, nada te va a retribuir la vida y menos de un menor de edad.